Y tras la reunión mantenida con Mesa Directiva de Cámara Alta, Santiago Peña habló de reorganizar el Estado y manifestó la posibilidad de suprimir la Secretaría Nacional Anticorrupción por redundante y porque en una década no han descubierto ningún hecho de corrupción. Por su parte, el ex titular de la CENAC, René Fernández, manifestó su preocupación tras el anuncio de Santiago Peña, ya que ningún gobierno puede dejar de controlar y prevenir los casos de corrupción. Usted fue titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción. El nuevo gobierno aparentemente pretende borrar esa institución por el poco avance, decía, hay limitaciones, 20 personales, inclusive decía Santiago Peña ayer. ¿Qué opinión le merece de esa situación? Sí, a mí me preocupa un poco si es que la intención es la de dejar de atender un eje de actuación estatal, que es justamente el trabajo vinculado a los mecanismos nacionales e internacionales de prevención y lucha contra la corrupción pública. Más allá de la denominación de la institución y más allá de la identificación presupuestaria de una institución, el problema que tiene el Paraguay en cuanto a todos los mecanismos de prevención y también de investigación y control de la corrupción es gravísimo. A nivel internacional, lastimosamente estamos conceptuados como uno de, en todos los índices, vamos a decir, como un país donde existe una alta incidencia de la corrupción pública. Entonces, desde ese aspecto creo que es preocupante la decisión si es que no existe un mecanismo, si es que no existe una respuesta o un plan de atender esa situación. ¿No fortalecer sería un retroceso? Categóricamente va a ser un retroceso y espero que esa no sea la respuesta. O sea, más allá de la supresión de un decreto que ha estado vigente desde el año 2012 y al que apuntábamos darle un cuerpo y una solidez y una forma legal, la supresión de un decreto que creaba la SENAC es una facultad de la Presidencia de la República, pero creo que lo que no puede dejar de atenderse es esa área de actuación estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!